En las calles de Chihuahua avanzamos de esta manera de leer Como me gustan los ojos de esa oreja No me gustan los ojos de mi rey nos sigue el alma Hoy ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearlos y darlos los conocidos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus preciosos lazos Hoy por otro quiero que me dieran un beso lazos A mi Dios te bendite Al amor yo te voy a querer Que no te acuerdas Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus preciosos lazos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que no te acuerdas de aquellas felices Ahí compartiendo mi hermano que bonito Que chulada muchas gracias chula Gracias 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 Gracias